De verlo salir campeón, y bueno, para mí el cuerpo técnico también sería un orgullo, porque yo soy un joven, tengo 19 años, ¿verdad? Y bueno, sería una ilusión para mí, de verlo a los chicos. Para ustedes como cuerpo técnico, ¿qué significa haber logrado esta campaña? Quizás por ahí era impensado o estaba en sus planes lograr este objetivo. Nunca, realmente nunca tuvimos, ¿no? Nunca decíamos de poder llegar a la final, de decir, estamos en la final. Muchos decíamos, bueno, por ahí decíamos quizás que demos una fase de grupo, por el trabajo que, pero este año nos tocó excelente por el trabajo que vinimos haciendo, digamos. Pero yo nunca me imaginé de decir, estamos en la final. Bien, o sea que al comienzo de la temporada ustedes lo que buscaban por ahí era llegar lo más lejos posible. Nunca pensaba la final. Claro, lo más lejos posible. Por ejemplo, los cuartos o semifinal, uno ya se siente orgulloso, ¿no? Orgulloso de haber sido, de llegar hasta esa etapa, digamos. Pero yo nunca, y bueno, mis colegas quedamos al mirado el día que decimos, estamos en la final. Decimos, estamos en la final, muchachos. Y bueno, la ilusión mía no podía parar, digamos, de emoción que tenía yo de haber llegado con los chicos. Y PF, bueno, a pesar de tener una de las mejores inferiores aquí en Anta, y más en la reserva, viene con una sequía importante de títulos. ¿Eso suma la hora de jugar o a ustedes no le dan tanta importancia? Y bueno, muchas veces, ¿no? Muchas veces nos dijeron, bueno, nos dijeron al cuerpo técnico, me dijeron a mí, que YPF tiene un equipo fuerte, ¿no? Pero siempre yo tuve el pensamiento, junto a mis colegas, que el partido hay que jugarlo, siempre en la cancha. Y de ahí uno se va a saber del tema del resultado. Muchas veces a mí me decían, este, profe, mire YPF, un rival fuerte. Tiene, ¿no? Tiene muy bueno. Creo que son cuatro chicos que estuvieron en primera. Este, juegan muy bien, la verdad. Este, en el partido anterior, este, también, este, jugó muy bien el chico este Ledesma, que es una vacante mucho para ellos, ¿no? Mucho para ellos. Este, maneja mucho en medio, y bueno, hace jugar mucho a lo de punta. Este, la verdad que es un jugador muy peligroso, digamos, la verdad. Este, pero bueno. Así que nosotros venimos poniéndole esfuerzo, día a día, entrenándolo a full, a los defensores, este, para que tengan un excelente partido los chicos. Porque la verdad, este, acá, cuando, la vez pasada, cuando se reunimos con, con el presidente, bueno, de la Lila, este, mire, profe, me decían, este, YPF es un rival fuerte. Este, por ahí no puede ganar, o quizás se nos objetiva a nosotros. Y bueno, cuando uno tiene, cuando uno viene con fe, este, llega lejos, ¿no? Pero bueno, este, como yo le digo, YPF tiene un muy buen equipo, un muy buen equipo de trabajo, este, chicos que juegan bien. Pero bueno, así es como yo le digo, digamos. Siempre por ahí, este, no digo que el peor equipo, este, las Lila, digo que el peor equipo YPF. Pero por ahí uno, este, el mejor equipo que tiene, por el equipo otro que no tiene casi nada, te gana un partido. Así que, yo, este, la verdad, ¿no? Si me toca perder en la final, este, estaría orgulloso, ¿no? De haber dado lo mejor hasta llegar a una etapa final. Pero realmente, este, como yo digo, este, voy con la ilusión de poder verlo campeón a los chicos y, bueno, de tener un recuerdo en mi vida, digamos. Así que, pero, este, como yo le digo, ¿no? Este, el pefe es un equipo muy fuerte, pero bueno, como le digo, el partido hay que jugarlo en la cancha. Bien, profe, ahora el fútbol, ya no solamente se basa en lo táctico, sino también mucho tiene que ver lo físico, ¿no? Y las Lilas, en esta campaña, el físico no lo ha dejado atrás. Me imagino que eso es gran parte de su trabajo también. ¿Cuál es el método por ahí de entrenamiento? ¿Cuáles son los días que entre en el equipo? Este, nosotros ahora, realmente, cuando arrancábamos, bueno, eran de cinco, seis, siete chicos que entrenaban. Este, iban por día. Este, entrenaba y, bueno, ya al ver el esfuerzo que uno ya estaba en los cuartos, semi, este, ya la ilusión de ellos es más grande, ¿no? Es más grande, la verdad. Pero, este, como le digo, los chicos al ver que llegaron cuarto al final ilusionados, ponían su trabajo día a día, este, de lunes a viernes. Yo le daba mi parte física, este, pero a los chicos ilusionados, profe, ¿qué día entrenamos? ¿Qué hora entrenamos? Y así, desde la mañana, 11 de la mañana, ya, profe, ¿qué hora entrenamos? Y ahí, ahí ya me notaba a mí la alegría de verlo, lo ilusionado que ellos estaban. Este, pero sí, estamos full, ¿no? Estamos full en el tema de los entrenamientos. ¿Cuáles serían los días de entrenamiento? Serían lunes, serían lunes, martes, toda la semana, digamos. Toda la semana. Toda la semana. Sí, bien. Por ejemplo, hay mucha gente de ahí, de Gaona, también, que está muy ilusionada con esta campaña, ¿no? Con este marco que se viene para ustedes el próximo domingo. Ustedes, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, ¿sienten el apoyo de la comunidad? ¿Piensan que lo van a acompañar este domingo? Sí, la verdad que nosotros notamos el partido anterior, notamos, bueno, como por decir, les confiamos de que no iba a ir nadie a vernos. Como por ahí muchos, muchas veces, ¿no? Muchas veces son a la primera, más que nada a los pibes. Sí, sí. Este, pero muy ilusionados los chicos, este, más de 200 personas en la cancha, este, acompañándonos. Este, yo creo que ahora en González sí, ¿no? En González nos van a apoyar muchísimo, porque yo tuve mensajes todo el tiempo en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, sobre el tema de que cuándo se jugaba. De que cuándo se jugaba, me preguntaba la gente. Este, así que vamos con fe, que sí nos van a acompañar la gente allá, en González. Bien. Profe, le hago las últimas dos preguntas, ¿no? Primero preguntarle si, en caso de que el título se dé, ¿este sería el primer título de la reserva de las Lilas? Este, en el 2020 jugaron contra YPF. Este, en el 2020, sí, en el 2020, no me acuerdo si era en el 2019 o en el 2020, la Lila le ganó a YPF, digamos, en categoría sub-20, en reserva. Bien, o sea, ¿qué estarían consiguiendo el segundo, si se da? Claro, sería ya el segundo título, digamos, si se nos daría este domingo, si Dios nos acompaña. Bien, y por último, preguntarle, ¿no? Teniendo en cuenta esta gran campaña que ha hecho la reserva, me imagino que muchos jugadores ya están ilusionados con la posibilidad de que el año que viene puedan llegar a la primera y jugar el próximo campeón. Este año sería, ¿no? Porque ya en marzo seguramente va a estar iniciando lo que es la primera de la Liga Anteña. Este, sí, muy ilusionados, muy ilusionados los chicos que también me venían diciendo, che, profe, a llegar a esta etapa final, ¿será que nos van a dar lugar en la primera? Y sí, yo para mí, ¿no? De mi parte, yo si fuera director técnico, le daría una chance a los chicos porque en este año se notó la campaña que hicieron muy excelente los chicos, la verdad. Así que tengo un lateral que juega de 3, tiene 15 años, muy buen jugador, ya yo creo, ¿no? Yo creo que ya para este año está en la primera ya. Después tengo también un medio campo, también un chico que tiene 16 años, juega estupendo también, este, así que para mí es un logro, ¿no? De verlo a los chicos porque por ahí muchas veces, este, por ahí muchas veces no se damos cuenta de que desde abajo se empieza todo, ¿no? Que primero se empieza los chicos y después vamos por los grandes. Muchas veces, yo ya me tocó ya estar el año pasado, no sé si usted vio en las categorías sus 3 y sus 15. Sí, sí, así es. Yo estuve, este, el año, el año pasado manejé las categorías sus 3 y sus 15, bueno, donde, pues, tiempo llegamos a las semifinales. Este, ahí me tocó ya estar como preparador físico y, bueno, cuerpo técnico la ve, así que, bueno, este, así que, ojalá, este, bueno, uno dado donde pudo con los chicos, este, bueno, ojalá este campeonato se me pueda dar. Bien, profe, desearle el mejor de los éxitos para este domingo, felicitarlo por esta campaña que también usted es parte importante de esto, ¿no? Porque las bases siempre hay que tratarlas, trabajarlas desde abajo y usted, como dice, ¿no? Con chicos de 15, 16 años está logrando esta campaña y estos chicos están ilusionados con representar a las lilas, si o quieren, la próxima temporada. Así que, bueno, el mejor de los éxitos para este domingo y muchas gracias por habernos comunicado. De nada, muchísimas gracias. Bueno, para eso estamos. Así que cualquier cosa, cuando usted quiera consultar, estoy acá para conversarle, contarle a la gente. Así que, bueno, antes que me vaya, bueno, quiero saludar a mi familia también que me estuvo apoyando desde que empecé el campeonato hasta ahora. Así que, bueno, agradezco también, bueno, a mi familia. Así que, más que nada, bueno, los invito a ustedes también este domingo para que vayan a transmitir el partido, porque hay muchísima gente, ¿no? Muchísima gente que pida la transmisión de este partido. Así es, así es. Nos vamos a encontrar ahí el próximo domingo porque el partido va a ser transmitido por nuestra pantalla, así que ahí seguramente nos encontraremos en la cancha. Así que, bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues dame la oportunidad de estar entrevistado con usted. Así que, muchísimas gracias. Gracias.